Hoy 29 de mayo del 2024, día miércoles, voy a grabar los avances de lo que es la construcción de la garita de Otay 2, por todo lo que es la calle de las Torres, aquí enfrente se alcanza a ver el puente que va a subir del Alberto Limón Padilla hacia la garita, ya se ve avanzado también, las vigas estas naranjas son donde hace la curva para la intersección del puente, muy bien. Otay 2 Otay 2 Otay 2 Otay 2 Otay 2 Otay 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.